¿Qué tal? En esta ocasión entrevistamos al licenciado Hugo Rosales Vadillo, representante del partido Redes Sociales Progresistas, quien aspira a ganar el Distrito Local Electoral número 2. Un hombre, bueno, dedicado a su profesión de tiempo completo, un hombre polémico, un hombre conocido, un hombre que incursiona en política, quizás política electoral, por primera vez. Él ha sido representante ya del gobierno del estado, ha ocupado algunos cargos públicos, pero en Durango lo conocemos por su profesión, como abogado, un buen abogado, un abogado conocido y vamos a tener una plática este día con el licenciado Hugo Rosales Vadillo para echarle un vistazo a los últimos días de su campaña y ver cómo ha avanzado esta en el gusto popular. Señor licenciado, buenos días. Juan, muchas gracias por invitarnos aquí a tu medio y para mí es de mucho placer estar contigo. Eres un personaje muy importante en Durango, sobre todo aquí en los medios de comunicación. Muchas gracias. Estamos en la sala de redacción Gregorio Armando Meraz, reportero duranguense, una sala de 65 años de antigüedad, donde estamos realizando las entrevistas para que ustedes conozcan a todos los candidatos de todos los perfiles de todos los partidos que estarán participando este 6 de junio en el proceso electoral. Señor licenciado, han pasado 15 días ya de una campaña ardua, asoleada, difícil porque simple y sencillamente salir a recorrer las calles, recorrer las rancherías, las comunidades, los caminos de aterracería, es agotador. ¿Qué experiencia le ha dado su campaña en busca del voto popular en estos 15 días de trabajo? Bueno, la experiencia ha sido muy satisfactoria, pero ya la traíamos desde antes. Recordemos que Hugo Rosales Vadillo era conocido nada más en el círculo rojo, arriba, como abogado. El círculo rojo viene siendo los periodistas, los políticos y los riquillos de Durango. Y entonces Hugo Rosales, cuando empieza la pandemia, pone una plataforma en Facebook para dar asesoría jurídica gratuita. Se viene un problema con el Hotel Gobernador, defiendo a los meseros del Hotel Gobernador y es como si saliera yo al escenario, a darme a conocer. Crece mucho mi página y asesoro en toda la República a la gente en Facebook. Recordemos que fueron tres meses que nos tuvieron encerrados las gentes del gobierno federal, todo el mes de abril, mayo y junio. Al 15 de junio es cuando abren la movilidad y es cuando empieza la gente también a venir a buscarme al despacho para que les lleve asuntos. Era originalmente puro tema laboral. Cuando se abre el tema, me doy cuenta que un gran problema en Durango eran las deudas. Las deudas de Coppel, las deudas de Banco Azteca, los cortes de agua porque la gente no puede pagar el agua, las deudas de financieras con abogados. Y también un gran problema es las casas. Muchas casas de Durango no tienen título de propiedad. Y entonces me empiezo a involucrar con tema de títulos de propiedad de casas porque mucha gente la han sacado. La sacan porque la financiera que les prestó hace 20 años desapareció y lo vi en abogados y ahorita sacan a la gente. La sacan porque compraron un terreno hace 10 años, 15 años. La persona que le compraron el terreno se murió, viene el hijo o la herencia y los saca. Muchas injusticias en Durango hay. Mucha justicia de propia mano. Ya no acuden a los tribunales. Entonces empiezo yo a atravesarme, a defender a la gente y me empiezo a ser muy popular por defender a la gente, por defender a las colonias. Ya conocía yo el tema. ¿Qué encuentro yo en la calle? Dos cosas encuentro. Hambre y salud. La gente tiene hambre, no tiene para comer, no tiene trabajo. Pero también la gente no tiene cómo solucionar su tema de salud. El Seguro Social, el Issste y el sistema de salud no tienen medicinas, Juan. Las personas que tienen alta presión, enfermas del corazón, con diabetes, etcétera, que les surtían su medicamento por mes o quincenalmente, ya no se los están surtiendo. Entonces tenemos una grave crisis de salud en territorio, a ras de piso, con la gente. Y no me refiero con las casas de cartón, con la pobreza extrema. La pobreza extrema ni siquiera tiene acceso a los hospitales del servicio de salud. No, me refiero a la gente que tiene Issste, a la gente que tiene seguro. A la gente que algún día tuvo un trabajo, o a la gente que tiene actualmente trabajo, no les alcanza. Entonces, ahorita la gente está agobiada de los cobros. Por eso hice un movimiento No Pagues, para quitarles ese estrés que la gente tiene y que mucha gente se está enfermando y hasta muriendo. Un padre de familia con la presión de las deudas de Banco Azteca, de Coppel, del agua, de la luz, del predial y pierde el empleo, se infarta y se muere. Y no ese COVID. El COVID es otro monstruo que tenemos ahí en la calle. Más las cancelaciones del gobierno federal, que no tiene alimentos para los niños con cáncer, que no contrata con farmacéuticas internacionales insumos para elaborar medicamentos, etc. López Obrador nos vino a robar la salud. Así lo concluyo. Nos vino a robar la salud. Licenciado, la oferta es muy tentadora. Obviamente, para un distrito pobre, urbano, también rural, la oferta que usted les hace es motivante. ¿Ya empezó a trabajar en esto? ¿Ya hay logros? ¿O vamos a tener esos logros? No, ya empecé. ¿O cumplimiento de la oferta cuando usted gane, cuando sea diputado? Ya empecé. Ya empezó. Porque ya empezamos a defender a la gente para que no la saquen de su casa. ¿Qué pasó con el hotel gobernador? ¿Se ganó ese asunto? No, está caminando el juicio. ¿Cuántos meseros hay ahí? Tenemos 19 meseros. Ya vamos sobre la segunda audiencia. Hay dos audiencias. La primera es demanda, contestación de la demanda. Claro, luego viene la desahogo de pruebas y vendrá luego el laudo. Y el asunto con Coppel, por ejemplo, hay mucha gente. Bueno, yo tengo muchos trabajadores que tienen créditos con Coppel y es un sufridero. Mira, Coppel, como Banco Azteca y muchas otras empresas que prestan sobre texto de cualquier cosa, traen un sistema amenazador de mucha presión con los abogados. Llegan unas hojas, embargo, y no es más que una hoja del abogado. Le ponen hasta sellos. Procuraduría de conciliación del despacho fulano de tal. O sea, engañan a la gente. Y letras rojas y grandotas. Embargo, último aviso. La gente lo revise, lo revisa, llega temblando, llega llorando conmigo. Nada menos ayer tuve una conferencia con medios de comunicación afuera del Hotel Casablanca y cuando terminé, una señora llorando. Banco Azteca me quiere embargar, llorando. Le dije, a ver, yo la voy a defender. ¿Cuál es el problema? Y me enseña, los cobros no son más que papeles extrajudiciales, hojas, que los abogados llenamos asustando a la gente y un teléfono de una señora que le está hablando, una abogada amenazándola que la va a ir a sacar de la casa. Le dije, no le va a pasar nada, no hay una orden judicial. Pero ¿sabe qué? Si la abogada la está amenazando, ahorita hacemos un video en Facebook, usted y yo, y yo menciono el nombre de la abogada, porque no voy a permitir los abusos. Licenciado, esta faceta de su personalidad que aflora en la campaña, ¿usted siempre ha sido así? ¿O sea, ha defendido siempre a la gente de escasos recursos? ¿O ahora es porque es una oferta? No, siempre lo he hecho, y pues yo no soy nadie para dar testimonio de mi vida, más que mi familia que me conoce, pero yo siempre, y mucha gente que me pueda conocer, he ayudado a gente que no tiene lana, he hecho lana porque he cobrado, cuando hay que cobrar con la gente que tiene dinero, pero yo tengo una coincidencia, cuando ayudas Juan, te conectas con el amor y te conectas con el universo.